ahí estamos escuchando angela y valentina mar que valentina marques este tema que son temas nuevitos nuevitos hace bastante que salieron pero son frescos esos temas vamos a ir vamos a seguir compartiendo la música estamos en la radio de la cautiva estamos en martes y jueves martes y jueves estamos en la radio de la cautiva que no duerma que no duerma siesta mi gente ahí estamos para que ustedes vean lo vamos a bajar y lo vamos a bajar en youtube saludamos a toda la gente que está del otro lado así que le mandamos un abrazo grande grande a toda la gente del otro lado es cuatro hasta las cinco y media hasta las cuatro de qué manera no está muy poquito supuestamente dice la gente cuánto quiere estar 10 horas dejame dormir la siesta no sé qué se yo así dice la gente bueno estamos acá en la segunda planta en la radio de la cautiva le mando un gran saludo de cara de la cámara a nuestra compañera está renegando con el mes y está renegando con la mes y le mandamos le mandamos un gran saludo a melo a marcelo trabajando bueno me levantamos le mandamos gran saludo desde acá también de las cámaras de la radio a roberto a roberto orejo que están trabajando en el campo y marcelo estaba ahí al lado de la casa del doctor jiménez estaba no no están pintando el piso estaba pintando el piso entonces ah bueno le mando un gran saludo así que le mandamos un gran saludo para ellos que están ahí trabajando es vamos a seguir compartir bueno vamos a buscarlo vamos a buscarlo mientras vamos a decir el número de teléfono de la radio quince cuarenta sesenta siete ocho e quince cuarenta sesenta siete ocho para que ustedes se vayan comunicando y disfrutando del saludo pero pasamos si tiene el número de teléfono así de la gente ah bueno también también así lo agendan así lo agendan así lo agendan lo ponemos un ratito lo ponemos un ratito a ver a ver ahora sí es una época feliz y llena de comienzos compartimos la misma estación otoño dos mil veintitrés todo el año con voz otra noche en la cautiva 97.3 repetidora en el valle ciento siete punto cinco comunícate jose 33 85 40 60 78 ahí estamos ahí estamos y vamos a tomar un mate esto esto es lo más lindo que hay bueno bueno feliz día de la carapela gente feliz día de la carapela así que le mandamos un gran saludo a la gente el día de la escarapela hoy así que le mandamos un gran saludo a todas aquellas gente que usan la escarapela listo vamos a seguir con la música y ya volvemos bien bien bien